de la ciudad de la ciudad de que tan autosuficiente es la República Dominicana en la producción de carnes y también atención a los que han traído vehículos Chevrolet al país porque hay una sugerencia al respecto. El Ministerio de Agricultura prohibió la movilización de materiales cítricos en el país para evitar la propagación de la enfermedad o angloving que ataca a las plantaciones de naranjas, limones y otras. En el país hay unas 30 mil tareas sembradas de cítricos, principalmente en naranjas dulces valencianas y el limón persa, en tanto que la producción nacional de cítricos genera más de 40 millones de dólares anuales. República Dominicana es autosuficiente en la producción de carnes, tanto de pollo, cerdos, res, huevos y otros tipos de viandas. En el país se han estado consumiendo un promedio de 20 mil cabezas de ganado, 11 mil cerdos, 14 millones de pollos y 150 millones de huevos mensuales. Los vehículos Chevrolet Captiva Sport 3.0 L modelos 2011 y 2012 tienen un defecto de fábrica en la transmisión, alertó el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, ProConsumidor. De acuerdo a Red de Consumo Seguro y Salud, que notificó a la entidad dominicana, la transmisión de ese vehículo tiene un defecto en la primera marcha. La entidad de protección a los derechos del consumidor pidió a los ciudadanos que hayan introducido al país un vehículo Chevrolet Captiva Sport 2011 y 2012 motor B6 que proceda a realizar las investigaciones correspondientes con el fabricante para la corrección de esa falla. El diputado del Partido Reformista Social Cristiano Marino Collante insistió en la necesidad de que el próximo gobierno apruebe una reforma integral y que vaya de la mano con la Estrategia Nacional de Desarrollo aprobada recientemente en el Congreso Nacional. El Fondo Monetario Internacional estima que necesita recaudar hasta 600 mil millones de dólares y recursos frescos para prestarles a países en problemas por la crisis de la zona euro. Y con estas medidas que quiere hacer el Fondo Monetario Internacional en la zona euro, el crudo estadounidense se ha disparado a 101.66 dólares por barril. Con esta información culminamos el segmento económico de hoy. Soy Aileen Hilario y les invito a que sigan informándose con Noticias Telemicro. Muchas gracias Aileen.